Arabia Saudita hace una propuesta multimillonaria a Bini Jr. y promete el mayor contrato de la historia. El Fondo de Inversión del país quiere al brasileño como embajador del Mundial 2034 y en el Al-Ali por más de mil millones de euros durante cinco años. El Real Madrid exige una cláusula de restricción también de mil millones de euros. El mayor contrato de la historia del deporte. Sí, esa es la base de la negociación del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, PIF, para contar con Bini Jr. como la gran figura del país y como embajador hasta el Mundial de 2034. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El proyecto tiene como objetivo llevar al delantero al Al-Ali y las negociaciones están en marcha con el Real Madrid. La respuesta inicial del club español es que solo negociará al brasileño por el valor de la cláusula de restricción, mil millones de euros, pero los saudíes creen que hay margen para negociar. El delantero renovó su contrato recientemente con el Madrid hasta 2027. Sacar a un joven de 24 años, candidato al Balón de Oro, es una señal de que el proyecto futbolístico en el país asiático va más allá del impacto inicial de la temporada pasada en la estrategia del gobierno saudita, y hay consenso de que Bini es el nombre para enviar un mensaje. Contundente al mundo. El delantero brasileño está al tanto de los movimientos y espera la propuesta oficial para dar una respuesta al Al-Ali. De manera extraoficial, el Fondo Saudí ha insinuado un contrato que supera las cifras de mil millones de euros en cinco años entre salarios y bonificaciones. El proyecto, por su parte, va más allá y tiene como objetivo mantener a Vinicius en el país hasta el Mundial de 2034. El Mundial se celebrará en Arabia Saudita dentro de 10 años, y el país quiere al delantero como uno de los embajadores del evento. Todos estos valores colocan la negociación como algo sin precedentes en la historia del deporte. En caso de llegar a un acuerdo, Bini se convertirá en el jugador más caro del fútbol, superando los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona por Neymar. El exjugador del Flamengo también se convertiría en el mejor pagado de todos los tiempos en todas las modalidades deportivas. En términos de remuneración, la oferta saudí también supera los 700 millones de dólares que el japonés Shohei Otani recibe en Los Ángeles Dodgers, de béisbol, por cinco años. Messi y Cristiano Ronaldo siguen en la lista con sus contratos con el Inter Miami y el Al-Nasr, respectivamente. La negociación lleva en curso aproximadamente un mes, y el Fondo Saudí está tomando precauciones para no generar incomodidades con las partes involucradas, tanto con Bini como con el Real Madrid. Todos, por su parte, están al tanto del ambicioso proyecto, y las conversaciones continúan. Bini es el gran favorito para ganar el Balón de Oro, que se entregará el 28 de octubre en París. Los finalistas serán revelados el 4 de septiembre, un mes antes del cierre del mercado en Arabia Saudita, el 6 de octubre. El Balón de Oro, por cierto, es uno de los puntos importantes para Vinicius. El brasileño está evaluando cuánto podría influir en los votos una salida de Europa, lo que abre la puerta a negociaciones más intensas en la recta final del mercado o para 2025. Actualmente, el Al-Ali cuenta con los brasileños Roberto Firmino e Ibañez en su plantilla, además de nombres como el argelino Marez, ex-Manchester City, y el portero senegalés Mendy, ex-Chelsea. Con Neymar en el Al-I-Lal, Benzema en el Al-I-Tiad y Cristiano Ronaldo en el Al-Nas, Vinicius sería la estrella que falta en el Al-Ali para completar el cuarteto de clubes pertenecientes al fondo de inversiones del gobierno saudí. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.